Mr. Bola que pelota metió Cristiano atención que corre, se mete dentro del área puede ser el primero, gol gol de Garev que pase metió CR7, un asistente y al Nazar, le gana 1 a 0 al Taguán, que jugada armó Garev la suelta atrás, viene el tiro de Hassan cerca estuvo ahora al Nazar, bárbara en dos minutos, después soltó para el Hassan sacudió la bomba y cerca Sammy, centro, viene para Cristiano le queda CR7, el enganche de Cristiano, le pegó un regalito, atención que lo pueda aprovechar le pega al arco, el Kaku linda pelota del Kaku para Sassi, viene el envío la gente pueda ir con comodidad pueda disfrutar del exp el juego en óptimas condiciones, es bárbaro, Garev está segundo aquí Diel Nazar, la pide Cristiano tapó Maíl y también al Hassan la gesticulación del árbitro es que es mano de apoyo revisar por qué, Cristiano en la conducción que trepa al Gandí el centro, viene pasado gol tiraron a Álvaro y el Español con la zurda la mandó de Medrán lo buscaron por el segundo que en el segundo tiempo al tagón el Garev viene para Garev Garev está dentro del área para Cristiano con el pie Maílson Maílson qué capacidad para repentizar para actuar bajo preso sacó a CR7 lo tuvo Cristiano el portugués de poner la segunda se mete dentro del área puede ser llega el Cacu Nahuaf no la pasa bien al Nazar queda con alguna grieta en defensa Medrán adelantando su ahora para que llegue Subahel viene el tiro terminando la mano para mí después el remate que no reanuden giro el pase el taco está habilitado Tabamba se mete en el área Tabamba gol ante la salida de Nahuaf gol de Taguán sorprende a todos en el Mirsol Park le gana 2 a 1 el freno y el retroceso para que venga el remate lo gritaron en el banco también qué remate de creer qué cerca que estuvo retrocede para el Zuleygen que le dio el arco en un tiempo me gustó el portero es la talisca es la talisca el recorte de Cristiano va a ser un golazo tapó Maiz le queda al Piti y rechaza el Madi lo hicieron rápido viene el Piti atrás para Luis Gustavo Cristiano la sacó rebote de Madhu o de CR7 para mí el defensor que queda colgado que creo que es el lateral creo que es Algamdi habilita esto es gol para Al-Nazar de Madhu gol de Al-Nazar Madhu al final el gol válido asistencia de CR7 pe